Ya está aquí con nosotros el querido Víctor Barone para hablar de, en este caso, de las estafas del verano, digamos. Exacto, vamos a ver, arrancó diciembre. Las posibles estafas. No, 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 son estafas absolutamente reales que ocurren todos los años. Arrancó diciembre, bueno, ya venimos pensando en las vacaciones, espero que la gente pueda con todo esto pensar en las vacaciones. Y empiezan las bandas y los vivos de siempre, que son los estafadores de siempre, a armar este combo verano. Y habitualmente donde sea, te diría que por estadísticas, vamos a las estadísticas. Los casos más tradicionales. Los más tradicionales, vos tenés que el 50% de las denuncias que se hacen son por alquileres. Y dentro de esas denuncias por alquileres, el 70% es en la Costa Atlántica, porque también hay gente que se va a otros lugares, Córdoba, Mendoza. Pero en la Costa Atlántica tenés el 70%. ¿Y a dónde le apunta? Vos tenés, le apunta a, obviamente, Internet. O sea, esto se fue modernizando. Hace muchos, muchos años, ¿qué te hacían? Había lo que llamaban los supuestos propietarios que alquilaban y vos llegabas y te encontrabas con el propietario real. Es decir, te alquilaban un inmueble que el dueño jamás le iba a alquilar. Y cuando vos llegabas, estaba la persona con su familia pasando sus vacaciones. O cuál es el momento definitivamente de los que... Y habitualmente, ¿qué te hacen? O sea, ¿cuáles son los tips que vos tenés que tener? Otra cosa que utiliza mucho, que no me lo quiero olvidar, ¿sabés qué es? Familias numerosas o jóvenes, sobre todo jóvenes. Le dicen, a ver, la 3 y la 103, a dos cuadras de la playa y recibo cuatro pibes. Cuatro jóvenes, cuatro adolescentes, que nadie los quiere para alquilar, porque no, que me rompen, que vienen, que hacen. O somos 12 de familia, hay una casa para 12. Entonces, buscan esto como para que vos facilitarte y entrar. Obviamente, después viene la popular foto. Entonces, hay algunos tips que vos tenés que tener en cuenta. Claro, ¿cómo prevenir y cómo llegar antes? Porque producías la rafa, vas al abogado, haces el juicio, ahora de ellos llevo un recorrido, en el medio de las vacaciones. A ver, lo primero, como yo digo, ¿sabés qué es la decepción familiar? Lo primero que tenés es una decepción familiar. También te aclaro y te lo comentaba, esto no pasa acá, pasa en todo el mundo. Te pasa aquí, te pasa en Marbella. De hecho, yo te comentaba que cuando empezamos a ver esto, empezamos a ver que había mucho en la Costa Azul y en el Caribe, porque viene el otro, los paquetes turísticos. Paquetes turísticos por internet en muchos casos. Muchísimos, hoy muchísimos paquetes turísticos por internet. Cuando vas, decís, ya salimos, llegás, pones el pasaje y el pasaje ese no existe. Entonces, esas son las estafas del verano. Y estas estafas del verano, como yo te decía, a ver, ¿qué hacen? Montan una mise en scène, montan toda una logística, porque son bandas armadas, y que te ponen toda la logística donde vos, por ejemplo, decís, bueno, yo me voy a fijar en el Google Earth, a ver si existe, porque hay una, por ejemplo, que se llama la Casa Acuática. Era una que te alquilaban en una casa, cuando vos ibas a buscar el domicilio, esto es en el medio del agua. Entonces, ya no sé, avenida Colón, 15.320, vos bajabas a Colón y terminabas en el medio del agua. Era 300 metros dentro del mar. Entonces, ahora te dicen, bueno, yo como uso internet, me meto en Google Earth, lo busco, lo encuentro, y te encuentras la casa. Entonces, eso es lo que yo te decía, que vos tenés el inmueble que existe, pero tenés dos modalidades ahí. El propietario que nunca la alquila, y que se hacen pasar por propietarios y te la alquilan. Y tenés otra, que es uno que tiene dos delitos, el propietario usurpador. Primero te usurpan la casa, y después, en los meses previos, te la alquilan. Y vos vas y te ponen un cartel, alquila, verano, vos vas, entras, lo ves, y el que está ahí es un usurpador. Entonces tenés dos delitos, la usurpación y el alquilar. Pero esto ocurre y ocurre en la costa argentina. O sea, no es que ocurra en otro lado. Entonces yo te decía, esto, el alquilarle el inmueble usurpado, alquilarle a varias personas, esta es otra. La casa existe, es el propietario, y se la alquilan a varias personas al mismo tiempo. Con lo cual... Te la alquilo a vos, a vos, a mí, a los muchachos de la producción, a todos la primera quincena de enero. Bueno, digamos, si vamos todos nosotros, nos vamos a arreglar, digamos. Sí, claro, pero lo que pasa es, como todos, es que pasó esto. O sea, vos llegás y estás... Bueno, uno de los primeros casos que tuvimos, llegaron donde estaba el propietario, y a su vez atrás llegó otra persona que también había alquilado la misma... Y obviamente, ¿dónde tenés que hacer foco? Primero tenés que tener un contacto previo con la persona. O sea, el internet es muy bueno, uno está muy acostumbrado, compramos, hacemos muchas operaciones, y está muy bueno hacerlo por ahí, pero tenés que tener un contacto con la persona, con el apoderado, o con el propietario. Y si podés decirle, me das una copia de la escritura, para ver si es el propietario. Después otra cosa que tenés que hacer es firmar un contrato. La gran mayoría de la gente es acepto. O no firman contrato, o te manda un depósito... Cuestiones vinculadas, inmobiliarias están cubiertas. Claro. Si interviene una inmobiliaria, haces todo eso, firmas un contrato. Desde ya que si vos tenés una inmobiliaria conocida de la zona, que todos sabemos cuáles son las conocidas de la costa, y operar nuevas, pero que tengas un referido, ese es otro punto. Buscar un referido. Si vos te vas de vacaciones a Mar del Plata, seguramente algún conocido de Mar del Plata tenés. Sí, claro. Y le decís, che, me haces un favor, te fijás si la inmobiliaria tal existe, o si fulanito de tal existe. Y hoy más, podés incluso googlearlo, fijarte por algún sistema de informe comercial. Sí, porque a veces digo, evitar la inmobiliaria para reducir costos te genera un enorme dolor de cabeza y... No, pero esa es parte de la logística, de la puesta en escena. Usted alquile conmigo que le alquiló algo. Lindo, bien ubicado, barato y sin comisión. Y eso todo después te sale carísimo. No, te arruina las vacaciones. Lís y llanamente. Lís y llanamente. Por ejemplo, mire, no, llamame al celular. ¿Tenés un fijo? ¿No es que es sencillo que es? ¿Tenés una dirección de media? ¿Tenés un sitio web? Y vuelvo a insistirte, chequearlo. Y te voy a decir el punto básico. Donde tenés una mínima duda, no hagas la operación. Ante la duda, remuegase. A ver, muchos, me incluyo, alquilamos durante mucho tiempo en el mismo lugar y nos manejamos con la misma inmobiliaria y con la misma gente. Y muchas veces llaman y dicen, che, ¿está disponible? Sí. Y obviamente, esa persona posiblemente ni firme el contrato o lo hagas todo cuando llegás ahí. Y le mandes un adelanto. Y esto es común. Mucha gente lo hace. Pero lo haces, como yo te digo, con gente de confianza. La primera vez que yo alquilé, no hice así. Hice todo un chequeo, todo un listado, un montón de prevenciones para evitarme problemas. Ahora bien, vos agarrás y decís, bueno, pero ¿dónde lo consulto? Primero tenés los entes, los lugares. A ver, vos tenés, por ejemplo, el municipio. Vos podés llamar al municipio y decir, mire, me podés decir si la casa está... Está autorizado. Claro, mandás un mail hoy. Está autorizado, está en el alquiler, la alquila. El dueño es Paulino, el dueño es Víctor. Porque también hay portales que dicen solo dueños, digamos. Entonces, vos ahí vas, entras y tratás de interactuar con él. Pero vos me hiciste, te podés entrar a un municipio y preguntar. Puedes hacer un montón de pasos previos que van desde llamar a un conocido de la zona hasta meterte en la página del municipio. Sí, pero el referido es muy importante. Tengo un amigo que se fue a Marruecos, San Marrakech, y que para recorrer la zona del desierto e instalarse y quedarse dos o tres días, vos tenías que hablar con una persona y vos ni la conocías, pero era un referido. Entonces, esa persona existía, era de carne y hueso, y llegabas al aeropuerto y te estaba esperando. Aunque todo eso era realista y vos tenías la presión de saber si llegaba y te lo encontraba o novia. Vos lo estás diciendo, muchas veces uno se maneja con el mismo agente de viaje o con la misma persona. Y cuando vos llegás o novia decís, ¿me estarán esperando? ¿Estará? ¿No estará? ¿Y cuántas veces le preguntás, ¿lo conocés? ¿Mandaste a alguien antes? Y esto vamos con los paquetes turísticos. El paquete turístico es típico. Dos semanas en un crucero embarcado por el Caribe a una suma muy tentadora. Y la empresa muy buena. Y toda una fachada... Pero vuelvo a insistirte, estas son bandas organizadas. O sea, cuando vos vas, ves el historial, tiene un currículum vasto, tiene una empresa con grande operación. Hay gente que también recién empieza, pero seguramente también va a tener un referido. O sea, vos me decís, yo no le voy a contratar a la empresa ya conocida, que todos conocemos cualquiera de las empresas de turismo que podemos nombrar ahora. No, no voy a tal, a cual, no. No, pero es fulanito. Pero a ver, ¿y con quién contrataste? ¿Y quién le hiciste? ¿A quién le vendiste? Todos tenemos algún referido, algún contacto. Ahora, cuando vos... La pregunta es, bueno, resulta que dice todo esto y a pesar de todo lo que dice, los otros fueron muy vivos y me terminaron sacando el 30%, el 40%, la plata completa, lo que fuera. ¿Qué hago? Tenés que hacer algo muy sencillo. Primero tenés que hacer una denuncia. ¿Dónde? ¿Policía o justicia? Sin lugar a dudas. O sea, siempre ir a la policía y a la justicia. O, ¿vas a la policía? No, porque a ver, más de un propietario está, diríamos en la jerga, enganchado, entongado, en esto. Más de un propietario dice, bueno, no, yo no lo alquilé, yo no lo alquilé y a ver, yo soy el propietario y vos sos el que hizo el alquiler y vamos y vamos en la que nos llamamos. Yo me la paso de vacación y vos me conseguís la plata. Entonces yo voy en enero, vos vas en febrero, hicimos todo el negocio con la casa. Entonces, y muchas veces también hay una con... No, pero a ver, yo a Víctor lo conozco hace un montón de años que está acá, ¿cómo lo va a denunciar? A ver, espere, venga. ¿Tenés dudas? La policía te da vuelta, te vas a la justicia. A la fiscalía del lugar. Y después otra cosa, ¿sabés qué hay que hacer? Lo último, dale. Lo último, lo último. Ir a los entes de control, llámalo, municipio, ministerio de turismo y denunciar. Y a dejar sentada ahí. Porque eso es lo que deja estadística y eso es lo que después, cuando vos vas a buscar, vas a encontrar que no le pase al que le sigue atrás. Que no haya currículum, sino prontuario. Exactamente. De parte de aquel que cometió el delito. Exactamente. Entonces yo le digo, muchachos, disfruten las vacaciones, pásenla muy lindo, pero tomen las precauciones para empezar la vacación bien de inicio, de cuando contratamos un paquete turístico o una casa. Gracias, Víctor.